Una pequeña ciudad construida por arquitectos donde lo que importa es la vida en comunidad, la poesía, la belleza, el paisaje, la escultura y la imaginación. No muy lejos de Viña del Mar y a pasos de Concon está la ciudad abierta de Ritoque, un lugar al que definitivamente hay que ir. Amereida es la combinación de dos palabras, América y la Eneida, esa epopeya escrita por Virgilio hace tantos siglos. Y le da el nombre a esta ciudad abierta, a este lugar donde se combinan de manera impresionante la poesía, la arquitectura y el arte. Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a conocer hoy día un lugar muy especial que ustedes también pueden visitar, un panorama absolutamente poético en la región de Valparaíso, la ciudad abierta de Ritoque. Estamos situados en la comuna de Quintero, pertenecemos a la comuna de Quintero. La ciudad abierta es un lugar, un terreno, un campo que tiene aproximadamente 300 hectáreas, están divididos en tres paños. Uno de los paños que tiene alrededor de 60 hectáreas es en la parte donde estamos ahora, después tenemos un paño de 140 hectáreas en la parte norte de los terrenos, junto al estero de Mantagua, que es un humedal que tiene características medioambientales muy importantes dentro de la zona. Y después tenemos otro terreno de la superficie restante, en la parte norte, donde está el cementerio, la ciudad abierta, donde están gran parte de las obras. En este maravilloso cementerio están enterrados los grandes responsables de la ciudad abierta de Ritoque, de Amereida. Aquí está Godofedo Yomi, más conocido como Godo. Aquí está Alberto Cruz Covarrubias. Al frente mío está José Balcels y un poquito más allá, Claudio Girola, los dos grandes artistas de este proyecto. Si usted viene a este lugar, no deje de pasar por este espacio, el cementerio de Amereida. Es hermoso, es un lugar para la reflexión, es un lugar con un tremendo paisaje y es un lugar para honrar a grandes de nuestra arquitectura, del arte y de la poesía de Chile. A fines de los años 40 se comienza a desarrollar un núcleo en la Universidad Católica, en Santiago, de gente que pensaba una cierta manera para la arquitectura contemporánea. Esa refundación se da al mismo tiempo que un instituto de arquitectura, donde se experimentan cosas, por así decir, enseñando por la mañana, haciendo por la tarde. Y como parte de ese proceso, en un momento dado, se produce un viaje por América, un viaje poético, que es lo que se denomina Amereida, en el cual se publican un par de libros. Y como resultado de esa experiencia, de un núcleo de profesores de esta escuela, con poetas, inventores, invitados, surge la idea de construir un lugar donde se pueda, por así decir, experimentar esa nueva arquitectura, esa nueva forma de vida iluminada por la poesía. Se trata más o menos de eso, y eso ocurre por la década del 70. Yo andaba buscando cómo encontraron el lugar. Sabíamos lo que queríamos. Lo difícil era encontrarlo. Estamos aquí adentro, no se ven los límites. Eso era muy importante. Tiene un tamaño. Tiene mar, tres kilómetros de mar. Tiene dunas, un dunal, quizá en el más grande, como dunas de mar de Chile. Tenía alturas para el interior, la parte baja, esa parte alta. Tiene estero, navegable, como que era un trozo de continente, un pequeño punto del continente, muy completo. La primera construcción arquitectónica que hubo fue la sala de búsqueda. Con ayuda nos ayudó la universidad para poder hacerla. La hospedería del Errante se llama esta increíble construcción, probablemente uno de los íconos de la ciudad abierta de Ritoque, y también una obra importante a nivel de la arquitectura chilena. Es de principios de los años 80, aunque ha sido reformulada y construida por etapas sucesivas. Es de Manuel Casanueva, quien lideró este proyecto. Está pensado para aprovechar el viento, para enfrentarlo, sobre todo en esta zona, también para administrar muy bien la luz. Y está inspirado en un poema de Dodo Fredo Yomi. En Chile se conoce, y los arquitectos lo conocen, pero no sé si el público general lo conoce, a pesar de que han existido publicaciones de divulgación donde se ven las construcciones, que son un poco especiales, pero muchas veces no se tiene demasiada noción como de la empresa cultural y del intento que hay detrás. Y eso sí ha sido muy destacado en bienales internacionales, en foros artísticos y en publicaciones que se han difundido por todo el mundo. El contexto de la ciudad abierta siempre ha sido un contexto más bien de recibir en el diálogo, diríamos, en la reflexión. Por eso nosotros nos preocupamos de ser uno de nosotros el que recibe. Es para poder sostener o llevar o impulsar ese diálogo entre el visitante y la persona que vive acá. Por ejemplo, tenemos visitas de colegios, visitas de universidades, visitas de personas que por un aspecto también de características más turísticas quieren conocer este lugar porque escuchó en algún punto. O también tenemos muchas visitas internacionales que vienen directo para acá porque han oído, en el fondo, de ciudad abierta por las dimensiones internacionales de la disciplina, la arquitectura. Un lugar único en el mundo, citado a nivel internacional, con medio siglo de existencia, donde confluyen la poesía, la arquitectura y el arte. Un lugar que se puede visitar. Usted entra a mereda.cl y ahí están las indicaciones. Un espacio maravilloso. La ciudad abierta de Ritoque. Un lugar al que hay que ir. No.